¡José Mourinho! ¡José Mourinho! ¡José Mourinho! ¡José Mourinho! ¡José Mourinho! ¡José Mourinho! Es la reacción de la afición del Real Madrid al salir del Santiago Bernabéu. Y ya lo ven, piden al unísono que vuelva Mourinho. ¡Que vuelva Mourinho otra vez, por favor! ¡Que ponga mano dura! ¡Que ponga... son unos sinvergüenzas todos! Señalan como culpable a Ancelotti por no poner en su sitio a los futbolistas. Por no tener mano dura en el vestuario, como el técnico portugués. No tenemos entrenado. Ancelotti que es muy blandito es lo que querían estos jugadores. Tener un entrenador blando y con cara de bueno, que no les hiciera nada. Algunos no han olvidado. Llevan a Mourinho incluso en el teléfono móvil. Mourinho tenía razón. ¡Claro que sí! ¡Mourinho! ¡Mourinho! Pero si es que tenía que haber echado a Iker y a Sergio. Y a quien haga falta, al que tiene que mandar, ¡es el entrenador! Echan de menos un entrenador a quien le duela una derrota. Que se enfade con sus jugadores para buscar una reacción. Me preocupa mi equipo. Que en este momento no tengo equipo. Por ese tipo de cosas, porque sufría como ellos, suplican su retorno. Mourinho ven, aunque sea de cabo, tío. La sombra de José Mourinho sobrevuela al Bernabéu. ¡José Mourinho! ¡José Mourinho! ¡José Mourinho!